Muy buena gente otaku de youtube, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video para el canal y en esta ocasión va a ser un video un poco más largo y algo diferente, ya que por primera vez en un solo video se hablarán de 3 animes exactamente ya que anteriormente el viernes pasado no pude subir videos por culpa de mi internet y bueno, los animes de los que se van a hablar en esta ocasión serán Y bueno, para este video vamos a requerir investigación de varios puntos, entre ellos van a estar novelas ligeras, mangas, noticias y también varios datos adicionales así que ya sin más guágora, vamos a comenzar de una vez con este video Bueno, Absolute Due fue inspirado en una novela creada por Takumi Hirahiboshi en el 2012 y en base a esa novela ligera se crearon dos mangas y para sorpresa de todos, tanto la novela ligera como los dos mangas aún continúan Bueno, las únicas noticias respecto a este anime es una que lleva por título Absolute Due Temporada 2, alerones, fecha de estreno, los Thor y Julie obtener su venganza en la que se dice que a pesar de tener mucha popularidad, este anime aún no se ha anunciado nada de una segunda temporada y también se mostraban diversas opiniones respecto al anime, algunas buenas, otras malas, otras neutrales y una encuesta de si el anime tendría una segunda temporada a lo que todos respondieron ¡Sí! El link de esta noticia se las dejo en la parte de abajo de la descripción del video por si la quieren checar Y en la página oficial hay solo una noticia del 2015 en la que creo que se anuncia la venta de un póster de una protagonista del anime por si así yo entendí y está un poco suculenta, aunque yo prefiero los Opais El link de la página oficial también se las dejo en la parte de abajo de la descripción del video Algo que debo mencionar, pero creo que ya es algo que todos saben es que este anime tiene una muy buena popularidad, así que un punto a favor de este anime Y bueno gente, debo decirles que este anime tiene altas posibilidades de una segunda temporada pero por ahora no hay ningún aviso de que este anime tenga una segunda temporada aunque también debemos destacar que, como ya dije, este anime tiene mucha popularidad y aparte su novela ligera como mangas aún continúan y también no hace mucho que se estrenó el anime por lo que yo diría que es cosa de esperar para ver en un futuro una segunda temporada así que no pierdan las esperanzas chicos ¡Vayamos al segundo anime! Bueno, el anime de Nisekoi fue inspirado en un manga creado por Naoshi Komi en el 2011 y más sin embargo aparentemente esta novela ligera aún continúa y cuenta con 21 volúmenes Bueno, de este anime se encontró una noticia pero que era nada más de la review del capítulo 216 del manga y el link se los dejo en la parte de abajo de la descripción del video Y ello es una noticia pero no creo que valga la pena dárselas porque es otra puta review pero esta vez del anime de Nisekoi Ay, de igual manera pues si le quieren checar el link de esta noticia está en la parte de abajo de la descripción del video Y déjenme decirles que este anime parece no tener página oficial o al menos yo no la encontré Perdonen Algo que debo decirles es que este anime también aparentemente ha tenido una aceptación buena por parte del público y que además este anime parece tener una historia inconclusa Y bueno amigos debo decirles que respecto a este anime prácticamente ocurre lo mismo que con Absolute 2 ya que este anime también tiene posibilidades de continuar pero no hay ningún aviso de que vaya a haber una tercera temporada aunque algo que cabe destacar es que no hace muchos estrenosos por una temporada pero que al igual que con Absolute 2 sea cuestión de esperar ¡Chance! Y bueno amigos vayamos ahora si al último anime que investigar Bueno el anime fue inspirado en un manga creado por Eiji Masuda en el 2013 y sin embargo este manga aún continúa De este anime hay una noticia acerca de que tendría una adaptación a Live Action En la página oficial prácticamente la noticia es de que este anime tendría una adaptación en Live Action El link de esta noticia y de la página oficial se las dejo en la parte de abajo de la descripción del video Algo que acaba de destacar es que este anime desgraciadamente tuvo baja audiencia Ya valió madre Y bueno gente debo decirles que este anime tiene bajas posibilidades de una segunda temporada ya que a pesar de que tiene un manga en emisión la realidad es que este anime tuvo baja audiencia y por ende con poca audiencia hay poco presupuesto y sin presupuesto igual a ya valió madre Así que perdonen pero temo que esa será la cruda y cruel realidad Y bueno gente espero que les haya gustado este video que estuvo bueno no tan largo creo yo Pero aún así con tal de reponerles el viernes que no subí video pues aquí me tienen Y bueno espero que les haya gustado si es así dejen un like Suscríbanse para que puedan ver más de mis videos Compartan este video con sus amigos otakus si chance lo sacan de dudas Y recuerden que si quieres que te investigue tu anime déjame en los comentarios de aquí abajo Yo me tomaré la molestia de leerlos Ahora si gente cuídense mucho bye Bye